Seguimos avanzando en obras para los vecinos y seguimos recuperando espacios públicos. Por eso, el pasado 17 de agosto, se llevó a cabo el acto en conmemoración al Bicentenario del Cruce de los Andes y la Gesta Libertadora San Martíniana. Me siento orgullosa de que mis hijos la puedan disfrutar a partir de ahora. Con un desfile por la calle San Martín, junto a la Banda de Música Municipal, y la formación del Ejército Argentino. Un acto cargado de emotividad y orgullo para todo el sector sur de la ciudad. Sé que este espacio será el punto de reunión de la familia. El señor Intendente Municipal, junto a su equipo de gobierno, dieron por inaugurada la remodelación y puesta en valor de esta histórica Plaza General San Martín. Estoy muy contento, muy feliz, haber puesto en valor esta plaza que hace muchos años estaba en el olvido. Les pido a ustedes, a cada uno de ustedes que la cuiden, que la protejan. No es de nadie, es de todos. Y para eso necesitamos todos los arroyitenses cuidar de esta plaza. Seguimos recuperando espacios públicos para nuestros vecinos. Seguimos remodelando plazas para nuestros niños. Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Arroyito, Ciudad de Vecinos. Intendente Municipal, Mauricio Cravero.